De mí, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte, no dejaré de quererte Mi alpino basalto, llorona, a ver si de ti me echaba Como el pino era tigeno, llorona, al verme llorar, lloraba Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay